He recibido amenazas a base de los hechos que ocurrieron el fin de semana pasado, el día 3, 4 y 5 en Delicias 3. La primera la recibí el día sábado, diciéndome que ya sabía dónde yo me encontraba y que me iban a chingar por metiche. De hecho ayer anduvieron en Delicias en búsqueda, me volvieron a mandar a mí una amenaza pensando que era yo la que estaba en el lugar. Perra, andas en Delicias, no entiendes, ya valiste y una grosería, te crees bien y otra grosería, los cuerpos que sacaste no tenían que salir, ábrete, otra grosería, pero ya de aquí de Delicias estás en la mira. En Semefo nos encontramos a una familia de uno de los cuerpos que nos encontramos, también nos los encontramos en Dolosos, entonces yo siento que esa foto salió de esa familia, porque nadie más había ahí, sino esa persona, para como me dicen que estoy en la foto, esa persona estaba sentada delante de mí. Yo pensé que en ese momento estaba mandando algún mensaje, pero pues efectivamente yo creo que fue la persona más bien que mandó la foto, no que me anduvieran siguiendo. Estamos jugando con delincuencia organizada porque a ellos no les está pareciendo el trabajo que estamos haciendo.